Si estudias en una universidad o community college, este mensaje es para ti. Univisión Los Ángeles te invita a participar para tu oportunidad de ganarte una de dos becas de 5 mil dólares patrocinadas por Wells Fargo. Visita buenomalafeo.com para todos los detalles. Pero hazlo ya porque solo tienes hasta el 25 de septiembre para presentar tu solicitud. Participa, podrías ser tú el ganador. ¿O la ganadora? Te invita a Wells Fargo. Juntos llegaremos lejos. Gracias.